¡BOOM! ¡Se convirtió en chocapí! ¡Chocapí! Pero manual, ¿sabes? Disparando con un francotirador a un C4 Que estaba esperando a que Sophie saliera ¡Dios! 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 ¡Mira! ¿Pero qué haces? ¡Sophie está en la moto, tío! ¡Mira! ¡Cómo ha entrado! ¿Has visto como sigue la moto? ¡Mira! ¡Mira! ¡Dios! ¿Has visto? ¡Mira! 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 A ver, te voy a salir y dale tú al triángulo No se acerquéis mucho a la moto, ¿vale? Dale al triángulo desde ahí ¡Mira, tío! ¡No puede ser! ¡Dios! La moto ya está ¡No te muevas, Bayer! ¡No te muevas! ¡Mira tránsulo! ¡ hamburger! ¡Mira! ¡Ahora ¡Hora! No encuques el casco ¡Dios! ¿Qué ha pasao? Aterrizar un avioneta encima de la C-130 de Bayer ¡Que haces coño! Mejor yo me quedo aquí, ¿vale? Y tú adelanta, tío... ¡Voy! Entra conscientemente Voy, voy, voy. ¡Oh! ¡Aterrizado, chaval! ¡Aterrizado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué coño haces, tío? Intentamos, intentamos... Ya está, tío. Espérate, espérate. Antes de decir nada, espérate que me meto una raya coca. Intentamos con un Cargobob coger un coche en el que esté metido uno de nosotros y ponerlo encima de un AC cuando va en marcha. Y el coche acelerando para mantenerse arriba. Todos listos, ¿eh? Están AC, está Valle. Hay un coche. A ver, amor. Tú tienes que pasar por debajo nuestra, ¿vale? Vale, baja, baja. ¿Qué coño? Vale, 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 vale. Estamos ahí. Vale, vale, estamos cerca, estamos cerca. No puedo frenar más. ¡Quédate cerca, cuidado! ¡Madre mía! Frenar un poco. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. ¡Wow, perfecto, perfecto! ¡Suéltame! ¡No! ¡Mi coche, cabrón! Vale, 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 vale. Estoy en el ala. No, 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 no me sueltes, no me sueltes. Vale, vaya, la pillamos, ¿eh? Sube un poco, amor. Me caigo. Vale, acelera y sube. ¡Madre mía, madre mía! Ya estamos, ya estamos ya un poquito más adelante, tío. Sueltame. Suelto. No. ¡Madre mía! Vale, va, va. Vale, va girando, va girando. Vaya, para el otro lado. Ahí, ahí. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ahora, ahora! ¡Te he dejado! ¡Te he dejado! ¡No, lo controlo, controlo! ¡Me quedo! ¡No, chaval! ¡Me caigo, tío! Espera, te voy a hacer otra. ¡No, no, no! ¡Eso es hacia nosotros! ¡Eso es lo bajar, eso es subir! La madre que la parió, tío. Vale, no pasa, ya está, ya está ahí. ¡Dios mío, chaval! ¡Mira, pero qué hace! ¡Pero qué hace, tío! ¡Pero por qué sube! ¡Mierda! Sofi está ahí. Vale, vale, vale. Vamos, vaya, yo no tengo ruedas. ¿Eh? ¡Pero qué hace! ¡No, me caigo! ¡Me caigo! ¡Daros prisa! ¡No, sube, acelera! ¡Madre mía, me ha dejado, me ha dejado! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡Dios! ¡Se cae, tío! ¿Por qué me ha dejado? ¡Coño! Vamos a subir un autobús. ¡Se cogió! ¡Dios! ¡Súbelo! ¡Madre mía, chaval, empezó a más girar. Vamos a dejar esto encima de la C. ¿De Dao? ¡Que por abajo! ¡Por abajo! ¡No puedo aterrizar más! ¡Súbelo, Valle! ¡No, no! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! ¡No puedo! Vale, tú sube, Valle. Está perfecto, tío. O sea, está recto. Sube, sube más, Valle, sube más. Todo lo que pueda. No puedo, tío, mira. ¿Dónde te subes más? No os veo. Os aviso, no os veo. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡No, no puedo, no puedo más! ¡Vamos, Valle! ¡No puedo más, que me caigo! ¡No, no, no, frena, 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 frena! ¡Déjame! ¡Dios! 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 ¡Chaval! ¡Madre mía, chaval! No podía ir para arriba, tío. Me hunde. No, no, en el próximo capítulo dejaremos un coche o una moto, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Se pone el cajón! ¡Dios, se ha puesto bien de repente! ¡Dios!